Sí, con JLo. Pero mi hija, yo te llamándote de día noche. No, 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 porque... Sí, sí, claro que me enteré del anuncio que vi en las redes sociales. Que tú echaste para atrás el casorio con Alex. No, no, la verdad. La verdad es que tú eres fuerte. Mira, colé este café nada más para llamarte. Porque de verdad que yo a ti no te entiendo. ¿Cómo es que tú me vas a dejar a Alex así? Sí, es que no, es que no, es que no, es que no. Es que no puede ser. Pero por supuesto, mi hija. Tienes que ser un poco más inteligente. Pero claro, claro. No, 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 echa eso para atrás. Es más, es más, mira, contigo realmente no se puede conversar. Porque tú eres rock izquierda, tú eres rusa. Póme a Alex, póme a Alex. No, 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 déjame el inglés. Háblame en español. Sí, póme a Alex. Pero Alex, corazón mío, de mi corazón. Pero, pero, ¿cómo es que tú vas a aceptar eso, mi hijo? No, es que no. Para, 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 para que ella come vidrio. No, mi hijo. ¿Cómo tú me vas a dejar a mí aquí el dulce? Un dulce puesto en bandeja. Para, ya lame la cuchara. No, me joda. Te hacía más inteligente, Alex. No, ve preocupada. Pero tú sabes que tengo que llamarte porque estoy preocupada. Claro que sí. No, mi hijo, no. No, definitivamente yo con ustedes no puedo. Yo voy a tener que retirar la licencia de psicóloga porque con ustedes yo no puedo. Bueno, pues está bien. Definitivamente, hagan lo que ustedes entiendan. Pero yo, desde mi punto de vista, veo que no es lo correcto. Claro que sí, mi hijo. Bueno, pues te voy a dejar para que converse, converse con su conciencia. Dímele a Jennifer que, que, que definitivamente está, se está volviendo loca. Pero hay que dejarla. Déjala que, déjala un ratito. Mándala para las terrenas y eso. Para que ella reflexione. Sí, 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 sí. No, es que no, es que no puede ser. Bueno, pues besitos allá. Cualquier cosa me tira, ¿eh? Que estamos a las órdenes. Tú sabes que tú eres mi pana desde adentro de los adentros. Y la hielo también, lo que pasa es que ella es rusa. Se cierra, se tranca. Está bien, amor. Te quiero. Besitos allá. Me das un beso a los niños. Bye.